Bueno, está para conversar con nosotros el... ¿Viste vos que decías que no se iba a despertar? No, mentira. El doctor Raúl Bertero, presidente del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética, representando a la Facultad de Ingeniería y es vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Hola Raúl, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Mentira, yo había dicho que no te ibas a despertar. Bueno. Tenemos, no porque esta familiaridad, porque realmente somos familia, entonces por ahí estas pequeñas, pequeñas chanzas, como se decía antes. Raúl, lo que no es chanza para nada es saber cómo está el tema de los gasoductos y a partir de lo que tiene que ver con el gasoducto norte, por un lado que hubo una prueba hidráulica que aparentemente falló, te quiero escuchar sobre eso, y también la, aparentemente retirada, si en algún momento lo estuvo, de las petronas. Las petronas, exactamente. Así es. Bueno, mirá, del gasoducto norte es una falla menor, te diría, en una parte secundaria de la planta compresora, de la transformación que se está haciendo así en el gasoducto norte. No, no debería demorar lo que estaba previsto, porque una cosa es fácilmente reparable, la prueba hidráulica es para eso, para ver si en algún momento ocurre algo. Así que yo ahí no lo veo como un grave problema. Así que yo estimo que en octubre, noviembre, ya vamos a estar enviando gas, el gas que se necesita al norte. Hoy en día estamos comprando gas GNL de Chile. Y con esto venderíamos gas a Chile. Y con esto venderíamos, podríamos vender algo de gas a Chile, algo de gas a Bolivia. No mucho, porque todavía para revertir y poder tener gas para exportación, necesitas otras obras mayores, que eso va a tardar un año por lo menos. Ah, ajá. Y en cuanto a lo otro, a las Petronas y el hecho de que se retirarían, el gobierno o YPF dijo, bueno, si se van, vendrán otras, no sé. Contanos un poco sobre eso. Bueno, mirá, Petronas nunca estuvo totalmente confirmado. Siempre fue bueno. Existe una posibilidad de que Petronas invierta en esto. Y bueno, van a tener que encontrar, el insinuor Petronas será otro inversor. Yo creo que esa planta de Genelis sigue siendo un buen negocio para un inversor. Y me parece que a la larga se encontrará. Argentina todavía no es un destino interesante desde el punto de vista del costo de capital y los riesgos para invertir. Todavía se ha sido un partido, un país que tiene sus riesgos. ¿Ni con Rigi? ¿Sabes lo que pasa? El Rigi está muy bien, pero cuando ven un país es que las leyes salen más o menos y que tienen dos tercios que están a favor y después están en contra. Esa inestabilidad del gobierno las transmiten a cualquier inversor. Fíjate que la mayoría de las inversiones incluso son más bien locales. Son de los capitales locales que arriesgan, que se animan más porque saben, bueno, si no es este, será otro y igual funcionará. Pero un inversor extranjero le pregunta a sus asesores y les dice, bueno, mirá, no sé, está bien, ganó las elecciones, pero muy ajustado, hay mucha discusión política y entonces me parece que esas formas... ¿Temen por la seguridad jurídica, sería, Raúl? Sería seguridad jurídica, sí, seguridad jurídica y política, debería. Ah, mira. Eso, Raúl, que es un sector que invierte en lugares muy inhóspitos, ¿no? Invierte en... Sí, invierte en lugares muy inhóspitos con, te diría, otras rentabilidades. Es decir, cuando, es cierto, van a Nigeria, pero son lugares donde la rentabilidad es muy, muy elevada. Y lugares en guerra también, ¿no? Claro, lugares en guerra, pero cuando dicen, bueno, mirá, voy a buscar petróleo en un lugar que el petróleo abunda, perfecto. Ahora, vos vas a hacer un negocio donde es una inversión más de tipo industrial, como es el GNL, porque GNL ya es una reconversión del gas natural y, bueno, las rentabilidades no son tan altas, son menos altas y entonces ahí los riesgos pesan más. Raúl, bueno, entonces, están las expectativas allí puestas y la necesidad del país de concretarlo. Sí, desde luego. Yo creo que van a encontrar el inversor porque yo creo que sigue siendo una rentabilidad razonable, pero, bueno, tiene que ordenarse Argentina políticamente también, ¿no? El desorden que tenemos no ayuda. Claro. Sí. Bueno, no sé si cambiamos de tema. Sí, yo iba a cambiar de tema. ¿Por dónde iba a ir? Por el tema universitario. Ah, yo por el tema offshore. Sigo con el petróleo, pero el offshore en que parece que hubo una autorización para el cielo para explotar, explorar en Mar del Plata, ¿no? Un lugar donde hay mucha discusión sobre todo ambientalista, ¿no? Sí, mirá, yo desde el punto de vista ambiental es un offshore que está a 300 kilómetros de la calle. Río de Janeiro está mucho más cerca de toda la explotación que se hace en Brasil, la explotación de Noruega es lo mismo. Es decir, el problema, yo diría, ambiental para mí no es tan importante. Argentina tal vez tenga otros recursos petroleros ya disponibles inclusive abundantes como es todo el petróleo de vaca muerta que si no sale más petróleo es porque faltan los oleoductos. Vos tenés cosas más a mano inclusive. Tenés que apurarse a sacarlo aparte. Exactamente. El petróleo tiene una ventana, el gas tiene una ventana larga, pero el petróleo tiene una ventana de oportunidad a través más corta. Entonces, si hay algo hay que sacarlo rápido. Yo te quería consultar, bueno, de lo que estamos viviendo en el tema universitario, ¿no? En tu condición de vicedecano en la Facultad de Ingeniería en la UBA, pero bueno, hombre, de la universidad y con responsabilidades. La ley salió, pero todos están esperando que, porque lo ha dicho así, que el presidente lo vete. Y si lo veta, bueno, no solo que va a haber movilizaciones, sino también se ha mostrado cuál es su verdadero interés en el presupuesto que ha presentado el domingo, ¿no? Sí, la verdad es que sería una pena para todos porque a mí me parece que el problema universitario no es un problema salarial solamente, es un problema de qué queremos ser como país, es decir, ¿dónde vas a invertir vos los recursos? Porque el presidente dice no hay plata, bueno, no hay plata para todo, es decir, el presupuesto nacional son 70.000 millones de dólares, hay plata, hay 70.000 millones de dólares, todo depende de cómo lo querés gastar esa plata. Entonces, el gastar en el presupuesto universitario, que es una inversión a futuro, es una parte relativamente menor, es decir, eso sí lo podés cambiar con unos cuantos aviones menos, es decir, hay una decisión casi, yo diría, de una mala política, una decisión política muy mala del gobierno, que es ir contra las universidades nacionales, que verdaderamente son parte de la historia argentina de desarrollo intelectual, me parece que es un error muy importante y me parece que es una decisión política verdaderamente muy equivocada. Veía y después creo que voy a conversar con él uno de los últimos trabajos de la consultora de Subban Córdoba, en realidad ¿quién encabeza la credibilidad, la confianza, pasa por las universidades y la salud pública, ¿no? como sectores. Es que verdaderamente yo creo que las universidades nacionales, se va a poder decir, voy a ver alguna, pero las tradicionales, las grandes universidades nacionales, han tenido un comportamiento, yo diría, muy bueno en toda la historia argentina, han desarrollado productos, investigaciones, han generado muchísimos regresados de todas las carreras que han aportado al país, por eso cuando pasó la marcha universitaria en abril. Bueno, fue la primera reacción con un gobierno que venía con mucho apoyo popular y fue la primera pared que se le puso y creo que ahora está mucho más débil el gobierno en ese sentido y yo no correría el riesgo que va a correr de otra gran marcha universitaria. Sí, lo vete a ser bien otra gran marcha universitaria, eso sí. Para mí es inevitable, creo que el 2 de octubre va a ser esa gran marcha y bueno, los diputados que a veces votan para un lado y a veces votan para otro seguramente van a mirar esa marcha y no sé si se van a dar vuelta tan fácil. Raúl, muchísimas gracias, un beso muy grande. Un beso, gracias. Gracias, hasta luego. El doctor Ingeniero nos vemos en el próximo video.